En este video te presentamos el precio, autonomía y equipamiento del nuevo MG ZS Eléctrico que está próximo a llegar a México. La marca de autos MG de origen británico, pero ahora propiedad de SAIC, el mayor fabricante de vehículos de China, presentó en Hondres, Inglaterra, el noveno modelo dentro de la gama para el mercado mexicano, el ZS EV, su primer vehículo 100% eléctrico que se ofrecerá en nuestro país. Daniel Nava, vicepresidente de MG México, informó que a principios de noviembre próximo arranca la comercialización de la ZS EV para el mercado mexicano que ofrece autonomía de hasta 320 kilómetros, aunque no es una autonomía mala, hay otros vehículos como el Volvo EX30 que por unos cuantos pesos más te dan un poco más de autonomía. Este crossover subcompacto, que hace apenas unos meses estrenó su tercera generación, será la puerta de entrada a la gama 100% eléctrica de la firma, el MG ZS EV llegará en una única versión y aunque su apariencia es prácticamente igual que al MG ZS a gasolina que conocemos, solamente que con alguna serie de cambios. El primer cambio está en la parrilla, al no tener que refrigerar el motor a gasolina, la parrilla se sometió a un rediseño total, pues no es necesario contar con ventilas, por lo que es de una sola pieza, esto además de mejorar la imagen, se consigue una menor resistencia al viento, lo que se traduce en más autonomía. Además ahí está la tapa para el acceso al punto de carga. Otro de los cambios que no se ven a simple vista en esta versión eléctrica, es la altura con respecto al piso que se baja poco más de 1.5 centímetros, esto debido a la ubicación de la batería y también para ganar aerodinámica. A esta serie de diferencias, la ZS eléctrica se ofrece con un set de riñes de 17 pulgadas con un diseño enfocada a reducir la resistencia al viento y una gama de colores compuesta por 5 opciones, blanco, rojo, plata, negro y azul. Por dentro es casi igual al modelo que conocemos solo que existen algunos cambios, como el clúster y en la consola central, que en vez de tener una palanca de cambios como tal, equipa una perilla para hacer los cambios de parking, drive y reversa. En términos de equipamiento y tecnología, el MGZ-SV incluye techo panorámico, aire acondicionado automático con purificación de aire, pantalla táctil de 10.1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas a color, la cámara de 360 grados y el cargador inalámbrico para teléfonos celulares. La seguridad se compone por 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y una estructura de acero de alta resistencia en puntos clave, además de varias asistencias avanzadas como control crucero adaptativo con asistente de tráfico pesado, asistente de mantenimiento de carril con seguimiento de trayectoria, freno autónomo de emergencia monitor de punto ciego alerta de tráfico cruzado con freno de emergencia en reversa. Un elemento más del sistema eléctrico es el sistema de frenado regenerativo, que permite recuperar la energía cinética liberada durante la desaceleración para convertirla en energía eléctrica y almacenarla en la batería. Además, ofrece tres modos de manejo, normal, eco y sport, de manera que adapta la entrega de potencia y sensibilidad del pedal a la situación que el conductor enfrenta en el camino. Este crossover llega a México con un motor eléctrico colocado en el eje delantero y que de igual forma es impulsado por las llantas delanteras, es capaz de generar 177 caballos y 206 libras pie de torque, alimentado por una batería de iones de litio de 51 kWh. Además de que el motor eléctrico es enfriado mediante aceite para mantener la máxima eficiencia posible en todo momento y en cualquier situación de manejo. De acuerdo con cifras de MG, el ZSV puede recorrer 320 kilómetros con una carga y llegar a 100 kilómetros por hora en 8.6 segundos. Es compatible con carga directa y su toma de corriente es tipo 1, un conector SAEJ-1772 compatible con puntos de carga en centros comerciales. Fabricada en China, el ZSV llegará a México a partir de noviembre de 2023, como dijimos antes en una única versión con un precio de 637.900 pesos. Pero ustedes tienen la última palabra, si ustedes quisieran comprar un vehículo eléctrico, el ZSV lo ven como una opción atractiva dentro del segmento de autos eléctricos, nos gustaría leer sus comentarios.